En el módulo 2 del curso se tratan operaciones básicas con GIM, por ejemplo, crear una imagen o el uso de algunas herramientas como el lápiz, la brocha, la lupa, la goma, el aerógrafo, el relleno de cubeta, el clonado y algunas otras. También se describen algunos elementos del programa como las partes de la ventana imagen y algunos procedimientos como recuperar las opciones de herramientas en caso que la hayamos cerrado o la forma de cambiar el color en las herramientas de dibujo. Aclaramos algunos conceptos que es necesario conocer, como saber que es un píxel y por último comentamos el funcionamiento de uno de los filtros GFIG que tiene una clara relación con la herramienta de dibujo. Esperamos que el módulo sea de su interés.